No, esa yo se la di, dejársela, porque ya no alcanzaba, se la di a ustedes así Bueno, bienvenidos amigos a un video más, ahorita vamos a hacer un juego, ¿verdad? El juego de la vejiga, este juego consiste en amarrarse lo que es una vejiga en la parte del pie, de la rodilla, ¿verdad? Y entonces íbamos a ir a explorar un rato de la naturaleza, ¿verdad? Un pequeño tour Entonces vamos a empezar, vamos a amarrarnos lo que es el globito, el globito ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Está bien? Vaya, lo que vamos a hacer, el juego va a tratar de que tienen que cuidar la vejiga Porque se les va a explotar, se les puede explotar si no, el que logre llegar, el que logre llegar con la vejiga al final Al final de donde pasemos todo lo que vamos a pasar, ese va a ganar ¿Pero por dónde vamos a pasar? En la izquierda o en la derecha En lo que sea, donde vos querés te sentar bien Bueno, estamos listos Ya todos tienen el globito amarrado Pues vamos a empezar entonces Vamos a empezar a recorrer todo esto de aquí para allá Vaya, empecemos a caminar a la cuenta de tres El que llegue con el globito inflado, el que se lo cuide, ese va a ganar Caminemos todos Yo lo sigo de atrás Tienen que cuidar su globito No se vale explotarlo ni nada El que llegue con el globito inflado, ese va a ganar Cuiden su globito El que no lo cuide El que no lo cuide perdió Aquí es la jungla La jungla del escanto Esta es la jungla Vaya Puro chinchillo Cuiden Cuiden Cuidado Cuidado Y la vejiga se le enseña El que llegue vivo allá Para que no nos perdamos Ay, yo maldito, si ya ya te voy Mira Esa es la más que la te dice Es la más mejor Pero es horrible Es así Se le cayó Ya le va a explotar la vejiga Nuestra compañera Voy a levantar el portón ahorita Vamos a pasar por aquí Arriba el palo Ya vengo cansado Aquí, sentado Y pasa Que valores Y aquí Nunca va a reventar Aquí es el que logre Qué chivo Este es un tour de locura Un tour Qué bueno Ay, exploté Un tour de locura El que más la cuide Se le va a explotar más Cuidenla como que es su vida Van a pasar por aquí Por todo eso Ahorita van a pasar por todo eso Quiero ver aquí Dele Apúrenle Apúrenle Ay, voy a llegar sin vida Uy, creo que me dejó un pan ¿Dónde? Estaba Sentí que unas avispas me picaron Uy, me caigo Apúrenle Ay, viene el cacho Ay, se le explotó uno Se le reventó la rueda Ay Ay, perdió Salve Esa es la de ustedes Ay, ay, ay Se le está teniendo Ay, qué raro Ha reventado este Y no topó nada No muy libre Ha reventado Ah Ni se va a ir ciflando Bueno Falta a llegar El que logre llegar hasta allá Pero yo es el que me sumaron Vete que no te llegué nada Ah Vengan Tenemos que lograr llegar hasta allá De vuelta Aquí se le reventó Ah, soldado ha caído Llevan dos perdidos No, no se vale Por él Ustedes cuídense la vejiga El que logre llegar con la vejiga inflada gana Estos soldados van baleados ahorita A ver Es un navale Mayuzco Vaya Tenemos que pasar por aquí Estamos a punto Estamos a punto de llegar Apúrenle El que llegue con la vejiga inflada Qué valor Hoy sí va a levantar el pie Ah Vuela ¿A dónde estaba? ¿Dónde está? Apúrenle El que logre llegar a tocar El que yo logre llegar a la cima A tocar A tocar ese palo El palo de De iguano ese grande Ganó Ganaron Bueno, las dos son ganadoras Porque Lograron de que no Se explotara lo que es la vejiga Ahora O sea, el glow Hasta con telas de araña Traigo el telio Vaya Tenemos a dos ganadoras Nunca pensamos que las Hembras nos iban a ganar Pero las señoritas aquí No ganaron Sí Ganaron Bueno, entonces amigos Esto fue todo Esperamos que les haya recordado Este pequeño recorrido Y que se sigan suscribiendo Sí, correcto Que sigan suscribiendo Los que no lo han hecho Y que nos den like Esperamos que siempre se suscriban Nos apoyen Y compartan nuestros videos Sí, correcto Que siempre se suscriban Que nos apoyen Así pues A nosotros nos da más Esosiasmo Como Seguir adelante Como canal Seguir siempre adelante ¿Verdad? Sí, pues Ajalá que les guste Nuestro video Y que siempre nos apoyen Así es amigos Ahí pueden comentar Los videos que quieran Que hagamos O no sé Tal vez nos pueden ayudar También ahí Algún Algún juego Que tengan También lo podemos hacer Así es amigo Así Entonces amigos Nos vemos en otro nuevo video Esperamos que les haya gustado Y saludos y bendiciones Gracias